...figuras y cuando muchos daban como favorita a la selección bicolor El Salvador está realmente realizando uno de sus mejores partidos en esta despedida ante su afición, figuras como Cristian Castillo, Chello Quintanilla mientras estuvo en el terreno de juego hicieron ver mal a jugadores de Honduras sobre todo en el medio campo en donde Wilson Palacios, Amado Guevara, Edgar Álvarez nunca pudieron tener la pelota y mejor El Salvador con momentos de buen fútbol haciendo levantar a la afición de sus graderíos esta es una jugada de William Reyes que terminó con un disparo suave viene El Salvador, toque en corto, enchufado El Salvador está jugando al fútbol Montes tiene un partido tranquilo 1-9-15 atención, esta puede ser para Honduras acomodado también Miguel Montes vamos a ver acá Julio César León el tiro, la pelota, bota en la barrera aparece Palacios entregando a Álvarez este a Suazo viene en el centro de Suazo un toque de cabeza ¡Gol! ¡Gol! Pabón se levanta de cabeza toca marca el 1-0 en el Cuscaplan en un juego parejo vea usted como las estadísticas otra vez la sombra de Carlos Pabón Plumer resortea en el momento justo dobla también cuando Alex Escobar vean que fino para tocar la pelota como si con la mano que centro de David Suazo colazo de Honduras en la cancha del Cuscatlán fino Suazo contundente lo de Pavón está ganando Honduras 0-1 en el Cuscatlán ahí están las figuras importantes del fútbol hondureño bueno este es el centro de David Suazo hubo cambio en Honduras adelante va a ser todo en el Cuscatlán la lógica se termina imponiendo Honduras por la mínima sin ser tampoco una gran selección vino a menos en los últimos 3 partidos le puede pasar factura de ir al repechaje por el área de la CONCACAF pero Honduras nos va a vencer ganó Honduras en el Cuscatlán 1-0 bueno señores voy a quedar aquí con Carlitos de los Cobos la selección hizo un buen partido esta noche Carlos si lamentablemente no pudimos conseguir el resultado los muchachos se entregaron hicieron tuvimos nuestra llegada nuestras opciones pero el fútbol es así un descuido fue suficiente para para que Honduras se llevara la victoria podríamos decir misión cumplida Carlos no se clasificó pero el público siempre estuvo aquí si yo creo que el público reconoce reconoce el esfuerzo de los muchachos el trabajo que se ha ido realizando y siempre fue una selección que buscó agradar a su público gracias Carlos bueno señores por aquí Ramón el equipo luchó peleó pero no llegó el gol sí bueno yo creo que hicimos un buen partido lastimosamente por ahí la llegada que tuvo Honduras la aprovechó y lastimosamente pues caímos en nuestra casa pero creo que por eso no hay que hay que desesperarse es cierto que se acabó aquí el hexagonal queríamos nosotros terminar con bien con los tres puntos pero hay que felicitar a Honduras que logró el triunfo y al parecer pues creo que que han ido al mundial y bien para ellos porque es una excelente selección oye pero este público ha sido impecable si yo creo que este público merece mucho más y justamente las cosas no se nos dieron por los mismos errores nuestros pero las cosas son así pues ahora hay que trabajar hay que pensar que este proceso no se acabe aquí tengo el ramo de León se le puede parar a cualquiera Honduras tuvo la oportunidad de ese gol y bienvenido sea para ellos que no hay la presentación del mundial gracias voy con usted Tom Corea bueno Julio César no sé la alegría esa celebración pero háblanos a través de Canal 4 de El Salvador Julio César Ramos de León esas lágrimas de clasificar a Copa del Mundo Julio ¿qué nos puedes comentar? sin palabras Julio pero coméntanos ahí observamos ese llanto de de un jugador que le ha dado todo en el medio campo Julio danos tus impresiones a la red de Canal 4 bueno se ha quedado ahí Julio César de Ramos de León celebrando por supuesto nosotros vamos a a seguir a la gente de Honduras por supuesto acá celebrando el pasaporte a la a la Copa del Mundo bueno tus impresiones de este partido están clasificados prácticamente si todavía no sabemos cuánto quedaron allá en Estados Unidos pero estamos con el gane y el resultado ya previamente dio en el mundial ojalá así sea bueno así parte de las impresiones vamos a acercarnos también a la celebración acá de la gente de Honduras nos festejan esos abrazos por supuesto esa emoción bueno Wilson las impresiones de estar en la Copa del Mundo a través de bueno vamos a a buscar más celebraciones acá ah ¡Suscríbete!